Gracias a una buena participación en Rusia 2018 y en la última Copa América, los jugadores peruanos están volviendo a tener protagonismo a nivel mundial, luego de muchos años de estar en la sombra por fracasos y malos resultados. La selección peruana ha vuelto a ser una de las mejores en Sudamérica, y hoy les traigo una lista de los que para mí son los 10 mejores jugadores peruanos de toda la historia. Ampliamente considerado como el máximo exponente del fútbol peruano en Europa, Claudio Pizarro es el futbolista latinoamericano más goleador y ganador en la historia del fútbol en Alemania. Recientemente retirado, anotó más de 340 goles en su carrera. Además de ello, es el máximo goleador histórico del Werder Bremen y noveno goleador histórico del Bayern de Múnich. En ambos clubes es considerado ídolo y también es muy recordado por su paso en Alianza Lima antes de su gran salto en Europa. A nivel de competiciones internacionales, es el cuarto máximo goleador latinoamericano en Copas Europeas, Champions League, la desaparecida Copa UEFA y la UEFA Europa League, al anotar 48 goles, situándose solo detrás de Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y el Cuba Güero. Sin olvidarnos de que es el segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga, solo superado por su ex compañero Robert Lewandowski. Con la selección peruana, es el quinto máximo goleador histórico con 20 goles y el décimo con más partidos. Su máximo logro con la selección es el tercer puesto conseguido en la Copa América de Chile 2015. Sin duda alguna, su deuda más grande fue no haber podido jugar un mundial con Perú, pero creo que Claudio no necesitó jugar un mundial para representar también al Perú a nivel internacional. El Diamante El Diamante fue un volante armador dotado de un regate y una técnica muy superlativa. Además de una asombrosa elegancia para jugar. En 1981, Uribe fue considerado el tercer mejor jugador de América, solo por detrás de Maradona y Zico. Con la selección peruana, marcó 9 goles y jugó el Mundial de España de 1982, donde era considerado la figura del equipo. En los 80, popularizó la jugada conocida como la elástica. El Patrón Velázquez fue un mediocampista defensivo de gran juego técnico y elegancia. Además, jugaba con coraje e imponía siempre su presencia. Integró la selección peruana que ganó la Copa América de 1975 y participó en los Mundiales de Argentina 78 y España 82. En este último, fue considerado en el equipo ideal de la primera ronda. A pesar de su labor defensiva, llegó a anotar la cantidad de 12 goles con la selección peruana. Sotil fue un delantero avio, de magnífico regate y manejo de ambos perfiles. Es uno de los máximos exponentes de la notable generación de futbolistas peruanos de los años 70. Integró la selección peruana que ganó la Copa América de 1975 y llegó a cuartos de final en los Mundiales de México 70 y Argentina 78. Además, anotó 15 goles en 49 partidos con su selección. Llegó a jugar en el Barcelona al lado del mítico Johan Cruyff, con quien formó una letal dupla ofensiva. Paolo es el único de la lista aún en actividad. Con 36 años, es el actual capitán y líder de la selección peruana, así como el máximo goleador histórico con 39 goles. Seguramente, el más importante de ellos fue el que le anotó a Australia para la victoria peruana 2 por 0 en el último Mundial de Rusia 2018. En su carrera, ha hecho un total de 273 goles oficiales. Con la selección, consiguió el subcampeonato de la última Copa América tras caer contra Brasil en la final, donde anotó de penal. Además de ello, también consiguió el tercer puesto en la Copa América de 2011 y 2015. En ambas ediciones, fue el máximo goleador del torneo con 5 y 4 goles respectivamente. A nivel de clubes, jugó en las divisiones menores de Alianza Lima, pero se fue a Alemania sin aún debutar para jugar por el equipo B del Bayern Múnich, donde por su buen rendimiento, pudo jugar en el primer equipo junto a Claudio Pizarro. También pasó por el Hamburgo, Corinthians, Flamengo, que actualmente juega en el Inter de Porto Alegre. Pero sin duda alguna, su título más importante a nivel de clubes fue el Mundial de Clubes del 2012, donde le anotó en la final al Chelsea. Además de ello, se pudo llevar el balón de bronce solo por detrás de David Luiz y de su compañero de equipo, el portero Casio. Llamado el Capitán de América, Chumpitás es para muchos el mejor defensa peruano de todos los tiempos. Fue durante casi 20 años el capitán y gran baluarte defensivo de la selección peruana de fútbol, con la que tuvo la Copa América de 1975. Participó en los Mundiales de 1970 y 1978. Está considerado entre los 100 mejores futbolistas de la historia de los Mundiales, según el diario The Guardian. Además, es considerado uno de los máximos ídolos de Universitario de Deportes. Julio Meléndez es uno de los mejores defensas que ha tenido la selección peruana. Se desempeñaba como central, donde mostraba su gran jerarquía al controlar a los rivales sin necesidad de recorrer al juego brusco. Consiguió la Copa América de 1975, donde hizo dupla con Héctor Chumpitás. Jugó cuatro años en Boca, equipo en el cuarce que omitió en ídolo, a tal punto que está considerado dentro del once histórico del equipo Ceneice. Para muchos, el jugador más técnico y habilidoso que ha pasado por la selección peruana, razón por la cual es llamado el poeta de la zurda. César Cueto fue uno de los mejores mediocampistas sudamericanos entre los 70 y 80, y probablemente el jugador mejor dotado técnicamente que produjo Perú en toda su historia futbolística. Poseía una excepcional habilidad, gran visión de juego y capacidad para la desistencia. Además, dio un muy vistoso estilo que marcó época. Destacó con la selección peruana en los mundiales de Argentina 78 y España 82. Además, es considerado ídolo en Atlético Nacional de Medellín y Gananza Lima, donde es considerado uno de los máximos ídolos del club vitoriano. Perico es uno de los mejores centrodelanteros que ha tenido la selección peruana. Entre la década del 60 y del 70, ese puesto era reservado solo para él. Su amigo Pelé dijo alguna vez que si Perico hubiese nacido en Brasil, él hubiese sido el rey del fútbol y no yo. Jugador potente, habilidoso y dueño de una agilidad poco común para cabecear. Debutó con Alianza Lima, equipo con el que ganó tres campeonatos nacionales y es considerado uno de los máximos ídolos del club. Además, anotó el gol que eliminaría a Argentina del mundial de México 70 y clasificaría a Perú a esa competición donde alcanzó los cuartos de final. Con el equipo peruano, marcó 15 goles en 49 partidas. Hablar del Nene Cubillas es hablar del referente máximo del fútbol peruano en todo el mundo. Cubillas fue un mediocampista ofensivo dotado de una exquisita técnica, potencia, cambio de ritmo y habilidad para el regate. Gracias a su gran capacidad goleadora, el Nene es el noveno goleador histórico de la Copa del Mundo, con 10 tantos. Y además es el máximo goleador de todos los volantes de los mundiales. Su gol más recordado seguramente es aquel de tiro libre ante Escocia y en Argentina 1978. Es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista peruano del siglo XX y uno de los mejores futbolistas suamericanos también de ese siglo. Además de ello, es considerado el máximo ídolo en Alianza Lima. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. ¿Quién les parece el mejor jugador peruano de toda la lista? Y si falta alguno, no se preocupen, que si este video es apoyado, haré la segunda parte con algunos jugadores que faltan en la lista. Y ya para despedirme, un saludo a todos los peruanos por las fiestas patrias. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones, decir que les pareció el video en la caja de comentarios y compartirlo con amigos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.